Música Mucha atención que Miguel Ángel Restrepo, padre de la ex vicealcaldesa de educación y aspirante a la alcaldía de Medellín, Claudia Restrepo, fue asesinado las últimas horas. Los hechos se registraron durante un intento de robo en el municipio de Don Matías, norte de Antioquia. Miguel Ángel Restrepo fue asesinado cuando se encontraba en su finca ubicada en la vereda Puente Piedra del municipio de Don Matías, donde dos sujetos armados le dispararon al parecer por oponerse a que lo robaran. La información que tenemos es que empezaron a presionar y amenazarlos, diciéndoles que les tenían que entregar plata. El señor aparentemente se enfrentó a ellos y en la reacción criminal fue asesinado. De acuerdo con las autoridades, el señor Restrepo no había recibido ninguna amenaza y del lugar solo se llevaron dinero y joyas. Preguntaron específicamente por dinero, aparentemente se está conectando con alguna transacción que pudo haber hecho el señor en días pasados. Claudia Restrepo estuvo al frente de la vicealcaldía de educación, cargo al que renunció en octubre de 2013 para aspirar a la alcaldía de Medellín. Les stá存aron durante loscientos aromás lesjardह que imp Jessica squared umm les siete unos días más religiosos. Está le wrath del cowsón os empiezos a los halos, porque dolor se thickó como la región de las pruebas,